Música Amigos de la tristida tengan ustedes muy buenos días vamos a mostrarles acá un amplio surtido prácticamente novedoso en una nueva incorporación de pistolas Valter en calibre 22 de origen alemán como podemos ver acá tenemos una 1911 en calibre 22 la misma pistola que la tenés ya conocida en calibre 45 bueno ahora la tenés en calibre 22 pasamos a la P22 la clásica pistola que nosotros ya más conocíamos anteriormente en compacta una pistola con una capacidad de 10 tiros y acá como la ves en una corredera niquelada acá tenés la clásica P22 empabonada también de la misma característica de la anterior después lo que entró también es la PPK esta es una pistola ya más de tiro no es cierto una corredera con un cañón largo tenés un aparato de puntería con fibra óptica que hace que resalte más en lo que es el aparato de precisión después también lógicamente tenés la PPK esta es la táctica como podés apreciar con corredera más corta y cañón roscado la clásica compacta la PPK totalmente en acero y niquelada y esto es la novedad en Valter seguimos con pistola 22 de alta gama la Glock modelo 44 también la misma versión que una pistola modelo 19 pero con un tiro más económico en calibre 22 la Ruger, la P22 también clásica pistola ya de años acá en Argentina la Browning, el modelo Woodmap y después las clásicas Versa la 22 Thunder con cañón roscado en 4 pulgadas y la 226 como podrás ver Versa ahora está haciendo lanzamientos con pistolas en distintos colores surtido de munición bala nacional prácticamente no queda mucho solo Orbea, velocidad estándar para pistola tenés bala mexicana Águila bala Remington, bala CCI bala McTech en promoción así de 300 unidades así que todo esto disponible para que puedas comprar y ver en nuestra página desde ya, muchas gracias por seguirnos y bueno, seguimos mostrándole novedades desde la Triestina muchas gracias y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!